¡Dejen, dejen, 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 de violencia, de violencia! Momentos de tensión se vivieron en un intento de desalojar a los manifestantes en la ciudad de Guatemala. Hasta las últimas consecuencias vamos a ser pacíficos. Si ellos vienen y dialogan, pues vamos a hablar con ellos. Y aunque algunos bloqueos fueron liberados de forma voluntaria y temporal, la aspiración de los manifestantes es la misma, lograr la salida de la fiscal. Resistir hasta lograr la renuncia de María Consuelo Porras. Este es uno de los puntos que permanece bloqueado en la ciudad capital y que impide el paso de quienes viven al sur del país para ingresar al centro. Muchos negocios permanecen cerrados, los restaurantes están cerrados, las calles lucen vacías en el décimo día de protestas a nivel nacional. Pese al desabastecimiento de combustible y alimentos, quienes apoyan las protestas aseguran que es el resultado de la corrupción. Estamos hastiados de los niveles de corrupción que se desarrollan en el país. Esto que se refleja a nivel nacional es el cansancio al que hemos llegado, a cada ciudadano o cada poblador de este país. A todos nos perjudica y esperamos que esto termine pronto a través de un diálogo, que es lo que tiene que haber. A través de una carta abierta, el presidente Alejandro Giammattei nuevamente señaló al presidente electo Bernardo Arevalo como promotor de los bloqueos, a lo cual Arevalo le respondió que el responsable de conciliar es él como mandatario del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.